El Burgos no se pudo traer nada positivo de un campo en el que ha caído en las tres últimas visitas. El encuentro comenzó mal para los de Salinas ya que en el 5 de juego el colegiado señalaba penalti por mano de Sergio Esteban. La pena máxima la convirtió Javi Bolo. La reacción burgalesa no pudo ser mejor. En el 16 un saque de banda de Sergio Esteban lo introdujo Adrián Hernández de Chilena en la meta de Irizíbar. Tras el empate las mejores ocasiones fueron para Elie Zarrá que acabó encontrando premio. A menos de un cuarto de hora para el final un error de marcaje en una acción de estrategia permitió a Javi Bolo cabecear al fondo de las mallas para dar los tres puntos a los de Estella. En el tiempo de descuento Carlos Álvarez pudo dar un punto a los burgalesistas pero cabeceó completamente solo a las manos del portero. El próximo domingo el Burgos recibirá la visita del filial del Atlético de Bilbao. Estabamos bien, llegamos el partido perfectamente controlado. Seguimos que este campo es el que se equivoque. Es una falta, es un centro de área, es cualquier remate de esos de córner o estrategia que te puede dañar. Te da muy claro. Hemos cometido un error de dejar central fácil y segundo de, pues bueno, cara con todo el jugador solo al segundo palo.